Escuchente, déjame Una desgracia, mi vieja viene y me abraza, ¿qué pasa? Pregunta, no pasa nada mami Estoy luchando pa' que esto se acabe Pero mientras te despido, usted no va a pasar a ver Una desgracia, mi vieja viene y me abraza, ¿qué pasa? Pregunta, no pasa nada mami Estoy luchando pa' que esto se acabe Pero mientras te despido, usted no va a pasar a ver Una desgracia, mi vieja viene y me abraza, ¿qué pasa? Pregunta, no pasa nada mami Estoy luchando pa' que esto se acabe